Con un 57,67% de los votos, Fernando Rodríguez Larraín se convierte en el alcalde electo de la Comuna de Santo Domingo, el día después de la extensa elección. Muy contento agradece el apoyo de sus vecinos y vecinas, que luego de la pausa de cuatro años en el ejercicio político comunal, vuelve a liderar el trabajo municipal. Contento, muy contento con los resultados. Los vecinos de Santo Domingo se manifestaron y fueron súper claros y categóricos. Así que agradecido, agradecido de esa confianza, de esa historia y también de la buena memoria de nuestros vecinos de Santo Domingo, que también se pusieron ahí muy bien con los votos necesarios para este gran triunfo. Fue una elección voto a voto en muchas mesas electorales de la Comuna. El actual alcalde, Dino Lotito, quedó fuera de la reelección con el 45,34% y más lejos de ser alcalde, el tercer candidato, Augusto Pinochet Molina, con una votación del 2,46%. Rodríguez indica que siempre las elecciones mantienen un cierto suspenso, por ello era necesario esperar los resultados en su totalidad. Bueno, siempre hubo una elección no fácil. Compitíamos contra un alcalde en ejercicio en su primera reelección, por lo tanto siempre sabíamos que iba a ser ajustada, pero yo creo que después fue abriéndose esa tendencia y luego se abrió el campo que marcó una mayor diferencia todavía, lo que nos llevó a tener una diferencia de más de 800 votos. Así que, no, muy bien, contento y muy agradecido, como digo. El próximo 6 de diciembre, el ahora electo alcalde de Santo Domingo asumirá su cargo, para él, un grato reencuentro con los funcionarios y funcionarias que conoce desde cerca. No menor son los tres periodos consecutivos de su gestión y que a su juicio, la experiencia fue validada por la ciudadanía de las urnas este pasado fin de semana. Yo me siento parte de un gran equipo de funcionarios municipales que realmente son muy comprometidos con la comuna y que hay que, por supuesto, sumarlo a este trabajo. Si sin los funcionarios es imposible lanzar, así que vamos, por supuesto, a sumarlo, a incorporarlo para sacar y desarrollar todos sus potenciales para el buen ejercicio de la administración de la municipalidad.